chavales muy buenas tardes hoy vamos a hacer la división de una catleya que está muy grande vamos a necesitar por las tijeras ya ven que están aquí mis toallitas que son con las que desinfecto las tijeras esto es para ustedes, tomen agua atrás está el super tripe con una cantidad minúscula de fertilizante muy poquita porque vamos a ayudar a la planta que se se recupere del trasplante y azufre para las heridas en cada herida que hagamos le vamos a poner un poquito de azufre ok vamos a empezar y no esta no es la planta con la que vamos a trabajar solamente salió aquí de paseo es esta planta esta es la catleya que vamos a dividir si esta es una botella de un litro fíjense el tamaño que tiene aquí abajo tengo la la tina esta tina roja porque voy a ir poniendo los trozos que vaya sacando ok si esta mesa mide de 70 centímetros ya sabrán de qué tamaño está esto ok vamos a empezar una cosa muy importante perdón si estoy respirando todo el rato pero es que me dio tos bien una cosa muy importante esta catleya la acabo de regar aquí se ven hidratadas las raíces se acaba de regar porque si no se tenía las raíces hidratadas el lechero las raíces hidratadas iba a ser mucho más difícil sacarla entonces pues es cuestión de primero regarla yo la dejé bajo la regadera aproximadamente unos cinco minutos si agua templada bueno o mejor dicho agua solamente quitado lo frío como ven vienen hojas maltratadas esto pudo haber sido por una cuestión mecánica y se dejó que se secara la hoja hay otras que vienen muy deshidratadas como esta hay otras que no están tan mal por ejemplo esta si no están tan mal recuerden que estas vamos a llamarle cáscaras no para evitar que no se entiendan y que al final no supe que es esta cascada que envuelve el pseudovulvo es normal que tenga ese color que es un color como pardo negro es totalmente normal lo que nosotros vamos a hacer es primero hacer los cortes el día de hoy que es sábado sábado 11 de enero si no estoy mal 9 10 11 11 de enero vamos a hacer los cortes los vamos a dejar secar por lo menos un día obviamente le vamos a poner su azufre su azufre y lo vamos a dejar un día entonces cualquier tipo de de patógeno no va a poder entrar ya con el azufre porque lo sella lo cicatriza o ayuda a la cicatrización y además el azufre es muy bueno para cuestiones de defensa interna de las plantas les ayuda ok entonces vamos a empezar a hacer este movimiento lo que vamos a hacer es obviamente con una mano no lo voy a poder hacer pero para que ustedes más o menos lo vean como esta esta maceta la vamos a empezar a apretar aprietas y dejas aprietas y dejas aprietas y dejas aprietas y dejas para que que salga de la maceta y así empezar a contar los pseudovulvos y empezar a cortar se puede hacer una un corte de raíces un corte de raíces se va a hacer regularmente cuando se hace trasplante de cattleya se tiene que hacer un un corte de raíces porque muchas de las que quedan son solamente son solamente son solamente restos ya no son útiles más que para fijación cuando están en el árbol cosa que aquí no hay un árbol entonces vamos a quitarla vamos a ver ok voy a hacer eso en el caso de que pueda venir mi madre a ayudarme ya les iré diciendo pero vamos a empezar con algo recuerden una toallita de estas nada más que no veo el corte de la bendita toallita ay dios mio ya lo vi ya estuvo con esta toallita es suficiente porque porque recuerden que vamos a hacer desinfectado así como nosotros queremos que el médico tenga instrumentos estériles en cuanto nos están operando es lo mejor hacer lo mismo con la planta no porque vaya a tener tétanos la planta sino porque puede lo sucio puede hacer que 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 tenga algún tipo de virus o que se le pegue al virus lo que quería hacer es esta hoja vamos a darle una secadita recuerden esta no me gusta como se ve se quita esta no va aquí esta la voy a poner aquí en el jardín para en un momento quitarla y esto esto prácticamente se cayó solo ok pero para momento momento perdón pero pero para evitar eh cualquier otra cosa así tal cual esta bien ahí estuvo y se va a poner aquí y ya estuvo bien bien ahora déjenme sacar la planta de la maceta y ahora vuelvo ahí ok ok si chavales lo que estoy haciendo es cortarlo directamente no es una maceta muy valiosa y aunque así lo fuera prefiero perder una maceta a perder una planta ven el perrete de mi vecino parece que lo dejaron solito entonces por eso está ladrando ese si no me molesta para que vean ya si estuviera poniendo sus canciones de banda a todo volumen pues ahí ya me molestaría pero mientras nada me esté ladrando porque se siente solo no pasa nada entonces si lo oyen ladrar no es porque yo tengo un perrete sino porque pues está solito el de mi vecino y resulta que en este momento se puso a hablar con todos los perros de la calle y ya está la jaoría completa ladrando ok entonces si ven ok estoy cortando ya estuvo la maceta déjenme esto lo hice porque definitivamente no pude sacarla no pude sacarla manualmente porque porque está tan grande es tan enorme esta otra hojita es tan enorme esta catleya que todo se se enredo alrededor del borde de la maceta entonces era imposible sacarla entonces pues vamos a ir viendo como ven tenía creo que es polipodium creo que sí creo que tenía también un poquito de corteza de pino que ya está muy degradada estoy tratando de sacar algo pero no creo ok 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 esto bueno esto también lo voy a poner allá creo que aquí va a ir solamente que esta hoja no se que está haciendo aquí solamente va a ir el los las divisiones les voy a contar cómo llegó esto a mis manos resulta que yo soy miembro de la asociación mexicana de orquideología hacemos reuniones todos los segundos jueves de cada mes en mi ciudad que es Morelia miren aquí está la corteza está muy muy degradada si la pachurro con los dedos prácticamente es nada ok mañana les voy a hacer bueno ustedes no sé si lo van a ver dentro de 15 días pero voy a hacer el enmacetado y va a hacer otro vídeo también seguramente igual de largo pero bueno les decía soy miembro de la asociación mexicana de orquideología y pues hay varios cultivadores hay varios vendedores hay amateurs en general entonces muchas veces llevan sus productos y sus productos hablando de plantas o sea de oye yo vendo fulano de tal cosa el otro vende otra cosa el otro se especializa en algunas otras etcétera etcétera entonces uno de ellos llevo esta y la remato es decir fue de denme 55 dólares por esta planta por esta planta y entre 3 la compramos yo puse lo quiero poner en dólares para que todo el mundo lo entienda yo puse como 20 dólares como 20 dólares otro puso como 20 dólares y otro más puso el restante entonces nos lo vamos a repartir equitativamente según lo que hayamos según lo que hayamos perdón según lo que hayamos cooperado y pues así llego a mis manos es una catleya que yo le digo la catleya sorpresa porque no sabemos de qué colores yo estoy casi seguro que es de algún color claro porque regularmente cuando es de otro color un rojizo o un púrpura los pseudovulvos ahí este es un pseudovulvo pueden tener esa coloración ligeramente obviamente son verdes pero ligeramente pueden tener algún tipo de trazo del color pero después ya lo veremos a lo mejor no lo vemos este año no lo vemos el segundo pero si el tercero bueno denme un momentito mientras acuesto y regreso miren chavales esto es el sustrato que les digo que es corteza ya muy degradada cuantos años llevará aquí y este es un muy buen sustrato poca gente lo dice pero es muy buen sustrato este que es fibra de polipodium o lo que se le llama en México unicel hielo seco le llegan a decir creo que en España si no mal recuerdo le decían hielo seco creo que o era en otro lugar no recuerdo como tampoco yo vivía de saber como se llamaba este material pero es muy bueno no se degrada no permite que se mantengan ahí es decir no se le pegan las sales es como si fuese un carbón pero artificial el carbón y este material no permiten que se le pongan se le queden las sales pegadas no permite que se formen hongos ni bacterias y obviamente no permite que se mantenga nada vivo ahí es un material totalmente inerte es muy bueno bueno si tienen algo de esto en casa utilicenlo además es muy ligero que les ayuda con las macetas prácticamente lo único que pesaría sería la planta no el sustrato bien sigo quitando esto y regreso a ver si se ve más no se ve más bien chavales miren lo primero que encuentro es que lo primero que puedo dividir de este lado es este amasijo van a decir bueno es que no veo nada pues si, si hay miren aquí hay un pseudovulvo obviamente no están creciendo con toda la intensidad que deberían porque estaban muy apretadas incluso pudieron tener algún tipo de ataque de hongo que la planta se ve bien pero pudieron haber tenido algún ataque miren aquí hay un pseudovulvo dos pseudovulvos aquí tres cuatro este es nuevo cinco seis siete con este si ven ok entonces ya se separó el solo miren no hice ningún corte se separó el solito ok este pseudovulvo hay que quitarlo y raíces quitaré unas poquitas por ejemplo lástima que no les puedo hacer todo esto en 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 una sola miren este este pseudovulvo también lo voy a quitar ok estas raíces que ya no tienen velamen también las voy a quitar esta no aunque esté rota no la voy a quitar ¿por qué? porque está todavía firme que no tenga ya la punta verde no quiere decir que no funcione y lo que menos queremos es en una época donde no se tiene que hacer el trasplante a ver vamos a ver esto esto también hay que quitarlo no sé si ven esta herida que no sé si ya está cicatrizada o tiene algún tipo de patógeno dentro bien por ejemplo este no pasa nada los de atrás no pasa nada ok entonces las que ya no tienen velamen como esta ya las voy a quitar y enseguida vuelvo y se las muestro para seguir con las divisiones bien chavales miren está cortado aquí había un pseudovulvo y acá atrás donde está también el polvito había otro ya están cortados de mi gusto obviamente es de mi gusto no lo que se debe hacer yo le cortaría más pseudovulvos pero pues recuerden que son órganos de reserva que no están ahí por gusto de uno sino por necesidad de la planta ya están con el azufre y por ejemplo estas hojas tienen pues daño mecánico daño mecánico quiere decir cuando alguien por cuestión mecánica es decir con un golpe una caída un un testereo brusco le hace algún daño tanto a un animal como una planta esto es un daño mecánico este lo voy a dejar pero le voy a poner su azufre que pues ya veo que está como como sé que son ahí quedó como empanizado ok vamos a seguir pues el primero y y donde va a ser el segundo eso va a ser más difícil chavales después de una larga lucha logré separarla en dos y de todo esto lo único que se ha separado son este pulvito bueno este pseudovulvo y ese pseudovulvo este es lo único entonces vamos bien regularmente cuando se hace una separación así es totalmente normal que salgan pseudovulvos sueltos aquí yo he tenido mucha suerte en no tener muchos pero voy a a seguir no voy ni a la mitad del trabajo así que sigo chau sigo chavales bueno para ustedes han sido medio segundo para mí bastante tiempo ahí están los inquilinos por ejemplo llevo solamente estas plantas todavía no acabo ni con la mitad y me falta mucho por recorrer para que vean el grado de dificultad nada más déjenme ponerme el ahí está ok miren así rápido lo voy a tomar como un descanso por ejemplo aquí el rizoma corre hacia aquí ok este sale de aquí dices bueno no hay ningún problema este sale de aquí ya son tres dices ah perfecto este los vas a lo vas a separar fácil todas las raíces que salieron están aquí como ven he cortado mucha raíz porque pues estaba prácticamente ya seca ahora de este lado ok este es un brote nuevo no hay que maltratarlo este es otro no hay que maltratarlo este a dónde viene si lo vemos aquí viene en un rizoma que está aquí aquí está el pseudovulvón nuevo y es el mismo rizoma que este entonces está debajo de la otra no se puede sacar aquí abajo solamente se ve una hoja ok aquí abajo ven uno aquí ven otro y no sé si el de atrás es continuación entonces pues si me la he estado craneando mucho porque pues las raíces son lo más lo más difícil ahí está es lo más difícil como ven hay algunas que están vivas totalmente normales hay otras que ya no tenían el el velamen entonces pues he estado batallando mucho este por ejemplo este no sé de dónde sale si es de este mismo que empezó a crecer hacia acá pero pues por ejemplo este pseudovulvo quedó solito no según yo pero parece ser que sigue por detrás entonces pues le voy a seguir como ven los pseudovulvos están algo deshidratados es normal es invierno pero si están un poquito deshidratados demás y pues este es un proceso traumático para ellos voy a seguir y espero regresar ya cuando haya terminado todas, 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 todas han tenido su tratamiento de azufre como ven aquí, aquí, aquí para que no se no se espanten no nos vamos a llevar ni un gramo de azufre es solamente dedito así y después en la herida ok bien, sigo con esto chavales no era la mitad, era menos de la mitad bueno, miren por ejemplo en esta dejé, si no estoy mal, siete pseudovulvos dos brotes nuevos ah no, en esta más en esta dos brotes nuevos los otros pues si son de tres son pequeños pues ahora viene esta que como ven por ejemplo esta si yo le tiro ya no hay nada bien, estas por ejemplo no son nada pero hay otras que están bien vamos a tratar de bien, les voy a decir algo hay que tratar de salvar la más la mayor parte de las de las raíces funcionales si no hay más remedio que cortar hay que cortar si una regla de oro para esto es no sean en extremo eh cuidadosos eso no quiere decir que sean unos brutos sino que si tienen que cortar sin miedo son muy resistentes estas plantas eh les van a aguantar prácticamente todo pero corten, es decir, si no es que mira que bonita esta esta raíz oye pero esa raíz no te deja desenredar nada de lo que tienes corta ok vamos a seguir con esto porque nos nos huelga bien bien un tiempito para poder acabar ok